y se ha estado haciendo ahora, es la monda y presupuesta para hacer una limpieza normal, que es sacar sedimentos, barro, lo que puede dejar un agua de riego cuando transcurre. Pero el nivel de basura con el que no hemos encontrado nos ha sobrepasado. Bolsas de basura que en vez de estar en un canasto, en los tachos, en los contenedores, ha ido a parar durante todo este tiempo de corta a los canales y aún después de haber sido limpiados, ha vuelto a tirar basura sobre esos canales. Estamos tratando, estamos coordinando campañas de concientización para que no se naturalice que el canal es un depósito, un lugar donde va a ir a parar la basura. No se da abasto. Y esa basura termina atrancando sifones con puertas y desbordando por la cantidad de basura que circula por estos lugares. Claro, y muchas de estas basuras, pañales y demás, botellas, terminan en las fincas de los productores. No hay forma de sostener o contener toda la cantidad de basura que se va tirando en los canales, en los cauces. Nosotros mantenemos la red de canales y lo que es residuos óleos urbanos es competencia de los municipios y de ambiente. Ellos también están trabajando con nosotros. Municipalera Capital, por ejemplo, estuvo toda la semana pasada trabajando en el canal de Naví desde Salta hasta Chausen. No han sacado más de 120.000 kilos de basura. Pero de esta manera es muy difícil que demos abasto todos si no hay una conciencia de control, de uso de los lugares adecuados para depositar residuos. No puede ser que tengamos que avanzar en entubar y cerrar canales con el costo asociado o estar teniendo cuadrillas de cientos de personas para mantener limpios los canales. Creo que hay otra manera de disponer los residuos que es la habitual, la de cestos de basura, de contenedores y todo el esfuerzo que hacen los municipios como para poder realizar esta extracción de residuos de otra manera y no tirándolo a un canal. Y nosotros en mantenimiento de canales, en la Monda, superamos los 300 millones de pesos. Implica todo el mantenimiento, no solo la basura. Pero la verdad es que se esborda y la cantidad de camiones, de viajes, de máquinas, las imágenes que hay, no sé si se han llegado, es impactante la cantidad de basura que ha ido arrastrando el inicio de la distribución del agua. En lugares que ya había pasado la cuadrilla haciendo el mantenimiento y la limpieza. Sí, ahí están los teléfonos, tanto municipales de denuncias como los de ambiente para denunciar estas infracciones de tirar residuos en lugares donde no corresponden. Y han sido los canales que transitan las zonas urbanas, básicamente. Por ejemplo, el Céspedes que toca Rivadavia, Capital, Chimb, Santa Lucía y Noé Julio, es uno. Pero también el Céspedes que va hacia el sur, Rivadavia, Rawson y Pocito, también han sufrido. Así que, bueno, en general donde hay más canales o donde pasan los canales por las áreas urbanas son los que han tenido más problemas de acumulación de basura y de desbordes por trancones sobre compuertas o elementos de vivación. Sí, estamos desde el domingo o lunes a las 0 horas reintegrando el servicio de distribución de agua de riego y desde esos días todas las máquinas disponibles están tratando de llegar ante las emergencias planteadas en cada uno de estos lugares. Pero hemos, hace más de casi dos meses que estamos trabajando en la limpieza de los canales, mantenimiento y, bueno, aún después de haber pasado haciendo el mantenimiento se ha vuelto a ver que caía basura en estos cauces.